¡Buenos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Encantada la vida. Por ahora bien. Por ahora muy contento. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? Pues van a saltar a nuestros hijos, así que... Mentira de los chicos de un avión, ¿eh? El sueño de muchos padres. Sí, la oportunidad de oro. ¡Saltan en mi nombre! Ya veremos. Vamos a pensar, vamos a hacer un repaso de lo que nos compensa, lo que no nos compensa. Muy bien. ¿Y los chicos cómo estamos? ¿Tranquilos, nerviosos un poquito? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Algo nervioso? Sí. Bueno, normal, normal. Parte de la experiencia. Sí, nos gustaría responsable. Dime, ¿algún mensaje para familia y amigos antes de saltar? Pues no sé, porque se lo dejaba todo a él, así que no sé. Bueno, me lo pueden dejar todo a mí, entonces. Pues me quedo con sus ordenadores, no se preocupen que yo los cuidaré. Muy bien, vale. ¿Estamos listos chicos? Sí, sí, sí. Eso, vámonos a divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Puedes poner el mask off! ¡Gracias! ¡La mascarilla! ¡¿Cómo fue Edu? Fue bastante divertido. ¿Tuviste miedo? Al principio, pero ya después ya no. y fue bastante emocionante y... único no? si and you want one more? maybe eh? si muchas gracias Edu y nos vemos chao